estimado cómo estás un gusto saludarte gracias por estar del otro lado vení mirá lo que estamos haciendo para vos heladera cíclica y heladera no frost heladera cíclica toda la parte del circuito frigorífico cómo funciona lo tenemos acá heladera no frost dividido en placa electrónica y dividido en la parte del timer mecánico localización de fallas y averías qué es lo que pasa dónde está el problema los inconvenientes con esta plataforma yo te voy a mostrar a vos tanto en la manera presencial como en la parte virtual en el caso de que se desees hacerlo así lo que hace referencia a la localización de fallas y averías que es lo que vamos a estar impartiendo como capacitación justamente para toda la argentina y para todos aquellos que quieran venir aquí a la ciudad de concordia provincia de entre ríos estamos muy pero muy contentos falta mucho por terminar todavía pero nos estamos preparando te mando un abrazo nos vemos pronto para seguir aprendiendo juntos